Dicen Vuelvo a tener La nostalgia en mi mirar Muy bien Prendida Dicen Que ya no soy la misma Todos dicen Que sola mi semblante Un gran pesar Cada vez que tú no estás Vuelvo a encallar La sonrisa la torné Pura Vesidia Tengo La extraña sensación Mi amor sincero Que todo lo que dicen Volverá A ser polvo y nada más Que volverás Como el río vuelve al mar Buscando Vida Y cuando el sol Sepulte entero Gritará Dios Al mundo fiero Si hay que morir Si hay que morir Traedme aquí Cosida a ti Y así Y así Así seré feliz Y así seré feliz Camiñaré Bajoso a un cebo Vendo a embarcar Los mariñeros Oliendo el mar Y así seré feliz Y así seré feliz Donde vivimos Donde vivimos Donde tú y yo Nos prometimos Quedernos bien Quedernos bien Quedernos más Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final ALMAS Donde vivimos Toda la vida Personas Donde vivimos Donde vivimos